Judit 4. 1 Los israelitas que habitaban en Judea oyeron todo cuanto Olofernes, jefe supremo del ejército de Nabucodonosor, rey de Asiria, había hecho con todas las naciones, como había saqueado sus templos y los había destruido. 2 Y tuvieron gran miedo ante él, temblando por la suerte de Jerusalén y por el templo del Señor su Dios. 3 Pues hacía poco que habían vuelto del destierro y apenas se acababa de reunirse el pueblo de Judea y de ser consagrados el mobiliario, el altar y el templo profanados. 4 Pusieron, pues, sobre aviso a toda la región de Samaría, Aconá, Berjorón, Belmain, Jericó, y también Jobá, Esorá y el Valle de Salem, 5 Y ocuparon con tiempo todas las alturas de las montañas más elevadas, fortificaron los poblados que había en ellas e hicieron provisiones con vistas a la guerra, pues tenían reciente la cosecha de los campos. 6 El sumo sacerdote Yoyakim, que estaba entonces en Jerusalén, escribió a los habitantes de Betulia y Betomestayn, que está frente a Estrelón, a la entrada de la llanura cercana a Dokkan, 7 ordenándoles que tomaran posiciones en las subidas de la montaña que dan acceso a Judea, pues era fácil detener allí a los atacantes por la angostura del paso que sólo permite avanzar dos hombres de frente. 8 Los israelitas cumplieron la orden del sumo sacerdote Yoyakim y del consejo de ancianos de todo el pueblo de Israel que se encontraba en Jerusalén. 9 Todos los hombres de Israel clamaron a Dios con gran fervor, y con gran fervor se humillaron. 10 Y ellos, sus mujeres, sus hijos y sus ganados, los forasteros residentes, los jornaleros y los esclavos, se ciñeron de Sayal. 11 Todos los hombres, mujeres y niños de Israel que habitaban en Jerusalén se postraron ante el templo, cubrieron de cenizas sus cabezas y extendieron las manos ante el Señor. 12 Cubrieron el altar de saco y clamaron insistentemente, todos a una, al Dios de Israel, para que no entregase sus hijos al saqueo, sus mujeres al pillaje, las ciudades de su herencia a la destrucción y las cosas santas a la profanación y al ludibrio, para moza de los gentiles. 13 El Señor oyó su voz y vio su angustia. El pueblo ayunó largos días en toda Judea y en Jerusalén, ante el santuario del Señor Omnipotente. 14 El sumo sacerdote Yoyakim y todos los que estaban delante del Señor, sacerdotes y ministros del Señor, ceñidos de Sayal, ofrecían el holocausto perpetuo, las oraciones y las ofrendas voluntarias del pueblo. 15 Y con la tiara cubierta de ceniza, clamaban al Señor con todas sus fuerzas, para que velara benignamente por toda la casa de Israel. 15 Y con la tiara cubierta de ceniza, matrimonio de la ciudad, 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 matrimonio de la ciudad,